Estimado socio de la OT, buen día. Hoy es el Día del Traumatólogo, es el día que se conmemora la fundación de la OT en el año 36 y posteriormente en el año 2015 se declaró una ley legislativa en la capital federal en el Día del Traumatólogo. A toda esta comunidad yo les quiero hacer una reflexión sobre el tipo y la calidad de especialidad que nosotros seguimos, que fundamentalmente tiene mucho contacto humano, necesita mucha lectura científica y mucha técnica quirúrgica. Todos estos componentes hacen que la traumatología y la ortopedia sea una especialidad apasionante. Así que feliz Día del Traumatólogo. Pero hoy nuestro Día del Traumatólogo es doblemente especial porque estamos en medio de una pandemia, de una situación económica, social y financiera enorme, con mucha incertidumbre. Esta comisión directiva tuvo que cambiar todo su plan de acción del año 2020 y tuvimos que embarajar y empezar de vuelta. Así que una de las razones de este Día del Traumatólogo, aprovechar esta fecha, es comunicarles a ustedes en qué hemos modificado en marzo y en abril todas nuestras actividades. Por de pronto hemos usado muchísimo la página web, por favor usen la página web, ahí vamos a comunicarnos día a día. Y allí hemos subido los protocolos de cirugía para optimizar recursos de protección al cirujano. Hemos subido webinars de la Universidad de California con reportajes a médicos chinos, italianos y americanos. Educación de los jóvenes ortopedistas, fundamentalmente con actividad virtual, con streaming y con ateneos virtuales. Y hemos traducido varios artículos sobre el COVID-19 del inglés al español. Por favor, es información totalmente reciente. Desde el punto de vista de la Secretaría Gremial, hemos subido consentimientos para utilizar en este medio de la pandemia. Y por supuesto una nota de reclamo hacia los medios cubanos y nota al Ministro de la Nación, al Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y de las Provincias de Buenos Aires, fundamentalmente por la provisión de equipos de protección personal para los médicos cirujanos. Y de la FAOTEP, igualmente hicimos a instituciones sanitarias sobre la provisión de estos equipos de protección. Estos tiempos que vienen no son fáciles, va a estar muy difícil y tenemos que adaptarnos, colaborar entre todos e invito a que todos participen activamente. Por favor, aquellos que tienen ideas, nos llaman, nos escriben, nos aportan ideas. Por favor, es un momento clave para estar unidos y trabajar juntos. Les quiero mandar un saludo especial en el Día del Traumatólogo. Muchas gracias. Buenos días. Como Secretario General de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, quiero desearles un feliz Día del Traumatólogo. Ante la situación actual y la necesidad de continuar con nuestra tarea médica, hemos dispuesto a implementar un sistema de consultas online exclusivo para nuestros socios, que se denominará AOT Telemedicina. Se trata de una plataforma para profesionales y pacientes. Los asociados pueden configurar honorarios por la consulta, los cuales se percibirán en su cuenta de mercado pago, una vez abonados por tarjeta de crédito o de débito. No se preocupen que les vamos a mandar un tutorial para que no tenga ningún inconveniente. El sistema de comunicación es parecido al del WhatsApp y el paciente puede optar por distintos tipos de canal, chat de texto o chat con opción a videoconsulta, obviamente autorizada por el médico para evitar situaciones incómodas. La plataforma también está preparada para recibir consultas desde el exterior y para ello debemos contar con una cuenta de PayPal para así también poder configurar honorarios en otra moneda. Dentro de esta aplicación existe una sección de contenidos que es similar al Twitter, en la que los mismos pueden ser compartidos en otras redes para potenciar su difusión y así atraer nuevos pacientes o difundir entre nosotros actividades médicas. Por el momento dicha plataforma se encuentra disponible en un sitio web que va a estar junto con este mensaje en la página principal de la AOT y en breve va a estar disponible para bajar desde Google Play y App Store para su uso en celulares. En los próximos días desde la AOT incorporaremos a todos nuestros socios a la plataforma por lo que les llegará un email con un usuario y una contraseña, la que obviamente podrán cambiar si es así que lo deseen, más un tutorial para completar su perfil profesional y sus honorarios. No dejen de plantearnos sus dudas y comentarios a través del mail que les estaremos enviando. Creemos que esta herramienta será de suma utilidad para nuestros socios. Les deseo un feliz día. Buenos días a todos. Feliz día del traumatólogo. Mi nombre es Bartolomé Allende y yo soy el actual tesorero de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Como todos saben, la situación financiera actual del mundo, del país y obviamente también del AOT, son sumamente complicadas. Los últimos años las comisiones directivas han tratado de trabajar con un déficit cero, es decir, que los egresos no deberían superar a los ingresos del AOT. Para lograr esto, este año deberíamos hacer un incremento de la cuota superior al 50%. Siendo que uno de los objetivos principales de esta comisión directiva es preservar el capital societario de la AOT, es que no vamos a hacer este incremento tan significativo y gran parte de la pérdida o de los gastos de este año van a ser afrontados con los ahorros previos de la AOT. Insisto, uno de los principales objetivos de esta comisión directiva es preservar el capital, la masa societaria, es decir, cuidarlos a todos ustedes, cuidarnos a todos nosotros. Y es para esto que vamos a tratar de limitar los gastos y trabajar en la forma más eficiente posible el presupuesto del corriente año. Muchas gracias y feliz día el traumatólogo para todos. Buenos días, soy el doctor Gastón Esluritel, director de publicaciones de la AOT. Quiero contarles que a pesar de las dificultades reinantes, hemos podido comenzar el curso bianual en tiempo y forma, afrontando los costos de la modalidad de streaming para que pueda ser realizado por todos los participantes. Durante el mes de marzo se llevó a cabo una webinar con la Sociedad Española y reconocidos infectólogos argentinos que trató sobre la pandemia del COVID-19. Hemos habilitado en BUMEDI un canal exclusivo de AOT que nos permite subir técnicas quirúrgicas y conferencias para ser compartidas por nuestros consocios. Hemos desarrollado y estamos desarrollando sesiones ordinarias y extraordinarias en forma virtual, aprovechando la ocasión para incluir reconocidos participantes extranjeros. Hemos traducido y subido a la web las mejores publicaciones y las más relevantes que hablan sobre el ejercicio de nuestra profesión en la pandemia para que puedan ser leídas por nuestros socios. Y a su vez hemos llevado a cabo las jornadas interresidentes en forma virtual. Que tengan un feliz día. Buenas tardes, feliz día del traumatólogo. Brevemente quiero comunicarle qué hemos hecho desde la Secretaría Iremial durante todo este tiempo de cuarentena. Primero hemos elaborado una nota en repudio al ingreso de médicos cubanos a nuestro país sin la reválida de su título profesional. Hemos confeccionado tres consentimientos informados en relación a la pandemia de COVID-19. Hemos remitido notas al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, de Capital Federal y de la Nación solicitando la adecuada provisión de equipos de protección personal y una mejora en los honorarios profesionales. Hemos enviado, junto a FAUTEP, notas a diferentes instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas en nuestro país, solicitando lo mismo, una adecuada protección de equipamiento personal y una mejora en los honorarios profesionales. Y algo similar o parecido, hemos remitido también a obras sociales y empresas de medicina prepaga solicitando un incremento en los honorarios profesionales. Seguimos trabajando y estamos abiertos a cualquier tipo de reclamo o de sugerencias de nuestros asociados. De nuevo, muy feliz día del traumatólogo y buena fe. Gracias. 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 Gracias.